Pero recto final, les hablaba de Antonio Maeso, ex piloto de motociclismo. La palabra ex no me gustaría pronunciarla, me gustaría seguir diciendo que es piloto de motociclismo, aunque me da la impresión de que esto lo va a llevar en la sangre siempre, ¿no? Pero aquello ya de competir y subirse a una moto a ciertas velocidades me da la impresión, que por ahora, no sabemos en un futuro, pero por ahora todavía está en proceso de rehabilitación, después de aquella caída que les contamos, y él mismo contó en este plató en la carrera, en la tete de la isla de Man. Este premio, en fin, esto que ven aquí, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Fue su mejor puesto de las veces que ha participado, fue un 17º puesto en aquella carrera del año 2009, hizo una hora 54 minutos, 12,89 segundos, y una velocidad media de 118,93 millas, que si eso lo traducimos a kilómetros por hora, me contaba Antonio que hablamos de una media de 180-190 kilómetros por hora de media durante la carrera, aunque hay tramos donde ve que darle un poquito más al puño, evidentemente. Tras esa caída y tras la rehabilitación, y en fin, también en su formación académica, que nunca la dejó, he dado un salto al tema del coach, en fin, explicar a través de algunas sesiones cómo acercar o cómo conseguir objetivos que uno se marca no solamente en el deporte, sino en la vida misma o en el mundo empresarial. Me gustaría que vayan en este pequeño vídeo, no sé si entero, por lo menos, en fin, algunos minutos, o primer minuto antes de hablar con Antonio. Adelante. Porque yo alcancé mi sueño con este método. Y hoy os voy a contar cómo. La motivación es el cimiento del éxito. Y los sueños son la fábrica donde se crea. Nunca dejes de visualizar tu sueño. Será siempre tu arma secreta, tu último recurso. Antes de nada, abre tu mente. Vamos a despojarnos de ataduras mentales. El pensamiento divergente nos liberará. Y ya no tendremos límites. Eso sí, ya te puedes poner a sudar. Tienes potencial, sí, pero es hora de sacarlo al exterior. Yo lo daba todo en cada entreno. Y siempre iba un poco más allá. No me importa lo que tengas que hacer para conseguirlo. Hazlo. Aprovecha cualquier oportunidad de promoción de tu proyecto que te encuentres en el camino. Nadie ha dicho que esto fuera a ser fácil. Habrá momentos difíciles, claro. Sé feliz picando piedra y los frutos llegarán. Todo trabajo bien hecho es recompensado. La motivación y el crecimiento, ¿verdad? Pues las emociones son el techo de la casa. No podrás habitar tu sueño sin contar positivamente con ellas. Hola, soy Antonio Maeso y te ofrezco mis talleres de coaching motivacional puestos al servicio de la consecución de objetivos en la empresa y en todos los ámbitos de la vida. Y esto lo cuenta alguien que ha conseguido objetivos deportivos, evidentemente. Antonio Maeso, bienvenido. Buenas tardes, hombre. Buenas tardes, gracias. Ha convertido en un coach. Esto está muy de actualidad. Esto está muy de moda, ¿no? Efectivamente, sí. La necesidad de personas que un poco te guíen y te den esas herramientas para sacar lo mejor de uno mismo, pues sí, es una profesión que está un poco ahora en auge y bueno, pues es donde me he metido ahora mismo. Cerrando el círculo, closing the circle en inglés, ¿no? Que es como lo has llamado. Sí, closing the cycle. Ahí está, ahí está presentación, a este primer trabajo, ¿no? Exactamente, sí. Es la conjunción de toda mi carrera profesional y de todas las variables y todos los grandes momentos y su expresión en la actividad humana, en cómo lo he conseguido, pues digamos resumido en un círculo en el cual vas poniendo puntito a puntito del círculo, a veces te sales un poquito, un poquito de una tangente, tienes errores, te levantas, pero sigue volviendo a él de manera que consigues al final cerrarlo y cuando lo cierras es cuando alcanza lo que buscabas. Y cuando esto se basa en la experiencia de una persona, como es tu caso, pues me da la impresión que es un poco más creíble, ¿no? Efectivamente. Digo yo, no sé. Sí. Además, no solo creíble, es que yo no sé, seré capaz de contarle a alguien que hiciera algo con la vehemencia con la que lo puedo hacer en este caso si no lo hubiera vivido. Pero como sé que a mí me ha funcionado, sé que funciona. Y además me consta que otras personas y mucho, infinitamente más campeones que yo siguen métodos parecidos, aunque quizás ellos no le ponen nombre ni le ponen un estudio científico detrás, pues como a mí me ha gustado ponerle para ahora, pues ser capaz de ofrecerlo de una manera más didáctica a los demás. ¿Tú tuviste apoyo de este tipo en algún momento en tu carrera? No. Cuando competías, no solamente en la isla de Madrid, sino en fin, en otras pruebas. No, la verdad es que no. Pero bueno, como he sido muy autodidacta y en los últimos tiempos, pues al estudiar psicología, pues también, lógicamente, me he involucrado mucho en los aspectos mentales, psíquicos que imperan detrás de cualquier actividad deportiva, pues todo eso lo he puesto en conjunción ahora, ¿no? La psicología y el deporte siempre han ido de la mano, aunque ha sido solamente en estos últimos años, por lo menos en este país, en otros, imagino que nos llevan delantera, al igual que en otras muchas cosas, cuando ha aparecido la figura del psicólogo o la psicóloga deportiva, ¿no? Sí. Pero tiene mucho que decir el uno al otro, evidentemente. Sí, yo creo que es principal. De hecho, todos aquellos grandes campeones tienen unos racos psicológicos muy definidos y están muy entrenados. Lo que pasa es que lo han hecho de una manera natural, algunas veces improvisada, algunas veces, bueno, pues simplemente por talento o por circunstancias. No han sido entrenados. Pero, de hecho, todos aquellos que no han tenido esa suerte de obtenerlo de esa manera, pues con cierta preparación se pueden conseguir unos resultados muchísimo más grandes, ¿no? Y además, en el mundo de la moto tenemos ejemplos, que los aficionados os conocen, ¿no? De grandes pilotos que no han llegado, bueno, a darles la puntilla final, precisamente por no tener... Por ejemplo. ...esa fuerza mental, ¿no? Y esa decisión, saber dónde estar. Un nombre propio, de esto que me cuentas. Es difícil, porque no quiero dar nombres exactamente de pilotos de... Vale, vale. Pero a cada uno se nos acaba de pasar por la mente un par de... Pues seguro, seguro, es fácil, sí, es fácil. Ellos mismos lo saben. Tampoco es una novedad, ¿no? Bueno, pero el mundo de la moto, el mundo del fútbol, del tenis, del acesto... Efectivamente, efectivamente. En fin, el deporte de élite, en definitiva. Sí, sí, sí. El aspecto competitivo es tan importante que ya no solo es el físico como impera en algunos deportes, no es el reactivo, el sensorial, como puede ser también la moto, llevar la moto, lógicamente los reflejos, el sistema nervioso es clave, sino que tiene que haber un componente motivacional detrás. Y ese es el que a veces marca la diferencia entre pilotos prácticamente similares. ¿Tú eres de los que piensan eso, ese axioma, en fin, eso que siempre se ha dicho, que se aprende más de las derrotas que de los éxitos? Bueno, se aprende de todo. Yo diría que se aprende de todo y las derrotas son fundamentales para llevar tu camino de aprendizaje, porque bueno, pues las derrotas suponen un intento y ese intento ya es positivo, porque te da la seguridad y el conocimiento de por qué te has equivocado y ahora cuando lo vuelves a intentar vas con un empuje, con una fuerza infinitamente superior a aquella que llevarías, si tú piensas que va muy bien preparado, pero nunca lo has intentado antes y no has sostenido una derrota. La obtener la derrota forja, es como la equivocación en el aprendizaje, es innecesaria absolutamente. Bueno, bueno, esto, la gente que está en Almería, ¿cómo puede acudir a ti? En fin, no sé, para tratar esto un poco más en profundidad, son cuatro pinceladas. Bueno, pues esto que he puesto en marcha es una sesión que dura aproximadamente unas dos o tres horas, está enfocada en principio a cualquier colectivo, porque es colectivo de personas que tienen que tener una característica, bueno, unas ganas por aprender a llegar un poquito más lejos, unas ganas por descubrir cómo un piloto en este caso, un deportista, ha puesto en marcha un sistema de automotivación para ser capaz de afrontar retos que en principio parecían muy lejos de las capacidades o de las posibilidades de esta persona. Cerrando el círculo, bueno, ¿te parece que seguimos hablando otro día, Antonio? Fenomenal, cuando quieras. Que sepan los que nos están viendo que en la página hay un blog, en internet simplemente ponen Antonio y Maestro Coaching y le aparecerá un blog donde hay un poquito más de información, hay un vídeo, hay un PowerPoint que explica un poquito de qué se trata, un poco más en profundidad, y bueno, ahí pueden informarse y ponerse en contacto. Interesante proyecto. Gracias por la visita, Antonio Maestro. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. La última salida nos lleva a un concierto de jóvenes flamencos.